¿Quieres jugar cogmobile en tu computadora sin que te baneen? Quédate en este video porque el día de hoy te voy a enseñar a como puedes instalar el cogmobile en tu computadora Bien gente, para nosotros jugar el cogmobile en nuestra computadora sin que nos baneen Nosotros debemos utilizar el emulador GameLook Este es el emulador oficial por cogmobile Así que si nosotros utilizamos este emulador vamos a poder jugar sin que nos estén baneando Así que si tú tienes este emulador, tú puedes irte directamente a buscar el cogmobile y ya lo puedes instalar Si tú no tienes el emulador GameLook, yo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que tú lo puedas descargar Cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página Y desde aquí tú vas a poder descargar el emulador GameLook en su última versión completamente gratis Obviamente yo no lo descargo porque yo ya tengo el emulador Así que para comenzar con la instalación es sumamente sencillo Solamente debemos de darle doble clic al asistente de instalación y se nos va a abrir esta ventana En esta ventana nosotros podemos hacer tres opciones Una sería cambiar el idioma Si aquí te vino en otro idioma, seleccionas el idioma español Y la otra opción es cambiar el lugar en donde se va a instalar el emulador GameLook Aquí tú vas a tener que seleccionar tu disco Y para comenzar con la instalación solamente le damos en este botón que dice instalación Y aquí va a comenzar con la descarga de los archivos que va a necesitar el emulador GameLook Luego de eso va a empezar con la instalación Así que estos pasos son automáticos Tú solamente debes de esperar hasta que te salga la siguiente ventana que tú estás viendo ahora Cuando ya tengas esta ventana con el botón que dice empezar ahora Aquí tú ya has acabado la instalación Si tú quieres le puedes dar un clic en empezar ahora y se te va a abrir lo que sería el emulador Nosotros vamos a instalar lo que sería el cogmobile Así que nosotros lo podemos buscar aquí en los juegos más populares Se encuentra en segundo lugar Nosotros podemos ingresar Y aquí para instalarlo es sumamente sencillo Solamente le damos en el botón que dice instalación Y aquí va a empezar con la descarga del cogmobile Así que nosotros solamente debemos de esperar hasta que se complete la descarga de este juego Bien gente, ya completé la descarga Aquí esto sale por primera vez No te va a entrar directamente al juego Aquí se queda medio bugueado Si tú le das un clic no avanza Así que tienes que darle en este botón que dice volver Le das varias veces hasta que te lleva a este apartado Aquí obviamente se encuentra el juego Le damos un clic Y ya vamos a poder entrar Vamos a esperar hasta que cargue por completo Bien gente, ya estoy dentro del juego Cuando tú ya logres ingresar al juego Tú solamente debes de empezar a jugar Porque el emulador GameLoop Ya te ha configurado el juego Para que tú ya directamente entres a una partida Y ya empiezas a jugar sin ningún tipo de problema Si te preguntas por los controles Aquí a la derecha vas a tener todos los controles Vas a ver que hace cada una de las teclas que se encuentran dentro del juego Y si tú quieres personalizar estos controles Tú lo puedes hacer de la siguiente manera Solamente tienes que ingresar a este apartado que se llama Asignación de tecla Le das un clic Y aquí te van a aparecer todos los controles Bien gente, para nosotros cambiar una tecla Solamente debemos de darle un clic Ahora nosotros debemos de apretar a la tecla que nosotros queremos utilizar En este caso voy a poner la tecla número 9 Y listo Así de sencillo se cambia una tecla dentro del emulador GameLoop Ahora tú tienes que tener en cuenta estas otras opciones que tiene el emulador GameLoop Por ejemplo, los ajustes secundarios Yo la verdad te recomiendo que tengas activadas estas dos opciones La primera opción es la que nos permite a nosotros ver los controles dentro de la pantalla del juego La segunda opción es para que nosotros podamos cambiar de modo de tecla Automáticamente cuando nosotros estemos jugando cualquier modo dentro del COG Mobile Por último tenemos lo que serían las sensibilidades del emulador Aquí tenemos dos sensibilidades Tenemos la sensibilidad horizontal Esta sensibilidad a nosotros nos permite mover la pantalla de izquierda a derecha Si tú sientes que al momento de mover tu mouse la pantalla se te mueve mucho hacia la izquierda o derecha Obviamente tú vas a tener que bajarle un poco para que ya no se te esté moviendo tanto También tenemos la sensibilidad vertical Esta sensibilidad es la que nos permite subir y bajar Si tú sientes que al momento de disparar la mira se te va hacia el cielo Obviamente vas a tener que bajarle un poco Si tú quieres lo puedes configurar aquí lo que sería el tema de la sensibilidad O puedes configurar la sensibilidad directamente dentro del juego Eso ya queda a tu decisión Y otra cosa que también tienes que tener en cuenta Es que obviamente el emulador GameLuke ya está muy automatizado Y al momento de que tú vayas a ingresar a una partida Tú ya vas a poder utilizar lo que sería tu mouse para apuntar y disparar y moverte Pero si no puedes hacer eso Tú tienes que apretar la tecla Control Para poder entrar al modo de disparo Si tú quieres la puedes cambiar No hay ningún tipo de problema si cambias esta tecla Y una vez que tú ya termines de configurar todo esto a tu gusto Tú le das en el botón de guardar Gente cuando nosotros descargamos por primera vez el cog A veces se nos suele bogear las teclas En este caso yo tengo bogeada las teclas de deslizar Como puedes ver no me puedo deslizar Así que si tú tienes uno de estos problemas con cualquier otro tipo de tecla Tú lo que tienes que hacer es lo siguiente Te tienes que venir a lo que sería al mapeo de tecla Y aquí vas a eliminar la tecla que te esté fallando En este caso es la letra C La letra C es la que nos permite a nosotros deslizarnos Así que la voy a eliminar Y una vez que la eliminamos Apretamos en el botón de guardar Y ahora vamos otra vez a lo que sería el mapeo de tecla Y aquí vamos a añadir la tecla que nosotros acabamos de eliminar En este caso fue la letra C Le damos en guardar Y listo Como puedes ver ya la letra C ya se encuentra disponible en nuestra pantalla Y cuando voy a apretarla ya me puedo deslizar Y bien gente esta sería la solución que yo aplico Cuando una tecla no me está funcionando Así que si tú tienes este problema con cualquier otro tipo de tecla Tú puedes aplicar esta solución Y bien gente este sería todo el tutorial de descarga e instalación del cogmobile en nuestra computadora Si tú quieres configurar al 100% el emulador game loop Para sacarle el máximo provecho a todos tus componentes Yo aquí en las tarjetas de videos de youtube Te voy a dejar un video en donde yo te explico Cómo tú puedes configurar el emulador game loop paso a paso para cogmobile Si este tutorial te ha servido No olvides que me puedes apoyar dejando un like Si te gusta este tipo de contenido Te invito a que te suscribas al canal Es completamente gratis Esto es todo por el día de hoy Yo me despido Y espero verte en el siguiente video de este canal ¡Suscríbete al canal!